Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo Vamos a comenzar con la introducción que en mi caso la voy a tocar directamente al verso Porque hay una tuba haciendo unas notas pero no tiene mucha... no está muy complicado Así que pues vamos a comenzar con el verso, esta canción pues tiene la complejidad que no se entienden los acordes muy bien Pero vamos a empezar Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo Ok, en esa parte vamos a tocar do quizá y vamos a tocar enseguida vamos a tocar lo que viene siendo un sol invertido Ok, un sol con bajo aquí en si ok y vamos a pasarnos a un la menor Después rematamos en un fa mayor Ok, rematamos en un fa sostenido mayor y amanecer contigo Y ahora si empezaría lo que viene siendo el ritmo y todo eso ok Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso, romántico atrevido Ok, en esa parte vamos a tocar do Después vamos a tocar mi menor Después vamos a tocar la menor Después fa mayor Romántico y atrevido Y acabamos en do Ahora, el siguiente verso Espera esa sonrisa porque así se te nota que te brillan los ojitos y te muerdes la boca Eso es lo que más me provoca Ok, ya empieza los remates Ok, en esa parte vamos a tocar do igual Ahora vamos a tocar sol Nos vamos a la menor Nos vamos a la menor Después nos vamos a fa mayor Y terminamos en do Y te muerdes la boca Ok Y eso es lo que más me provoca Ok, voy a hacer esa parte con canto para que por si se perdieron Espera esa sonrisa porque así se te nota que te brillan los ojitos Ok Y te muerdes la boca Do Ahora, remates en sol Y eso es lo que más me provoca Ahora Y entre beso y beso decíte que te amo Y que tú me pides que me calle con tu mano Que guardes silencio que te desconcentro Arañando el cielo Y entre beso y beso ok en el coro pues vamos a arrancar con un fa mayor de si te que te amo sol ahora do y que tú me pidas descendemos que me callo sol invertido con si la menor con tu mano sol y empezamos a otra vez que guarde silencio déjeme subirle acá esta cosa ahora sí que guarde silencio que te desconcentro empezamos igual otra vez fa mayor que te desconcentro sol do otra vez no puedo sacar de mi cabeza ok ese momento seguimos bajando a sol tu mirada de ángel sol arañando el digo fa perdón tu mirada de ángel fa mayor arañando el cielo y se vuelve a repetir otra vez y entre beso y beso suave y despacito tú me pides más velocidad otra vez más velocidad otro poquito la menor igual y eso a mí me gusta es lo que me enciende por eso me encantas porque siempre me sorprendes me sorprendes ahora anda ya no tardes tanto fa mayor porque ya me urge sol porque ya me urge la menor ok y rematamos en la mayor la menor sol y el final ok al final pues es sencillo ok la menor la menor sol invertido y do y bueno esa sería básicamente toda la canción no está muy complicada y nos vemos hasta el próximo vídeo